Hola amigas y amigos, hoy os quiero explicar que tuve una coneja que tuvo 12 hijos y la de al lado, la de la jaula de al lado, tuvo 5. Entonces los he repartido, porque la que tiene 12 son demasiados y no podía sacarlos adelante y la que tiene 5 puede llevar adelante algunos más. Os voy a explicar cómo se hace, cómo lo acabo de hacer, os lo voy a mostrar para que si un día os encontráis, podáis hacerlo. Venga, vamos allá. Esta conejita tuvo 12 hijos, todos más o menos del mismo tamaño, bastante pequeños, porque al ser 12 es normal que sean más pequeños. Y luego tenemos esta otra que está al lado, que la eché el mismo día que a esta, al macho, tengo dos machos. Cada una con un macho diferente. Y esta ha tenido solo 5, son más grandes porque son 5, pero claro, una 12, otra 5, pues esta los va a criar súper majos. Y los de esta, pues si van a ser más bien delgaditos, porque claro, aunque tenga bastantes mamas y eso, pero son demasiados. Entonces ya que esta ha tenido pues menos, bastantes menos, pues he decidido repartirlos. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Pues muy sencillo. Primero he ido, espera que os pondré la linterna, que lo veáis. Primero he ido a los peques, estos de aquí. Los he sacado, os voy a enseñar. Veis este, por ejemplo, que chiquitines. Pues he elegido los más grandes. Para compensar, he decidido quitarle 3 a esta. A esta de aquí, que habían 12. He sacado todos, he cogido los 3 más grandes. Porque los de la otra jaula son mucho más grandes. Estos nacieron ayer y estos han nacido hoy. Las he echado al macho el mismo día, pero bueno, esta nació, parió puntual. Y esta pues se ha retrasado un día, eso no pasa nada, puede pasar, es habitual. Entonces, claro, como los de esta son más grandes, si le pongo chiquitines de aquí, pues van a ver una diferencia. Va a pasar que los pequeños siempre van a llevar un retraso. En cambio, si estos de aquí todos son del mismo tamaño, aunque sean pequeños, van a subir por igual. No va a haber una descompensación, ¿vale? Entonces he hecho eso. Le he quitado 3 a ella, con lo cual les quedan 9, que es un número mucho más llevadero. Pobrecita, que si no, se la van a comer. Va a necesitar muchísima leche. Y a ella, pues le he puesto estos 3. A ver, os voy a enseñar. Si los encuentro, que se han escondido tanto. ¿Veis? Este más grande es de los que han nacido. Y este un poco más chiquitín es de la vecina. Fijaos que nació ayer y aún así, siendo el más grande, se ve un poco más pequeño. ¿Vale? Ya digo, he elegido los más grandes, pero aún así, pues son chiquitos. ¿Veis la diferencia? Entonces, para que la madre no... Uy, uy. Es que como estoy con la luz, pues se asusta. Espera, vamos a quitar la linterna. Así. Para que la madre no lo rechace, lo que se hace es, quitamos todo el pelito este que tenga enganchado, lo quitamos bien quitado, de la madre anterior, para que me entendáis, de la madre original. Este es el que ha nacido de ella, pero bueno, pongamos el chiquitín. Le quitamos todo el pelo enganchado que tenga, como ahora tiene, este ya es de esta madre, pero de la otra le he quitado absolutamente todo, como lo hacen sin pelo. Entonces, cogemos y le restregamos a la madre, el pequeño, con cuidado, sin hacerle daño a ella ni a él, sobre todo, que son muy tiernos. Y lo refregamos, para que quede su olor con la madre, y la madre se mezcle el olor con él, y así no lo rechace. Entonces lo metemos con los otros, mezclado también con todo el pelo que hay. Y así, pues la madre le pegamos el cambiazo y no lo nota. Sobre todo, el truco es quitarle el pelo de la madre original, refregarlo bien en la madre postiza, digamos, y, pues bueno, que no note el olor. Ellos conocen por el olor, ellos no saben contar, no saben si tienen 5, 6 o 8, o los que sean. Ha tenido hijos, sabe que son sus hijos, los va a cuidar. Entonces le ponemos los 3 de la vecina, ella tendrá 8, que los puede llevar perfectamente. Y a ella, dejándole solo 9, pues le quitamos bastante, porque si no, 12 son demasiados, ¿vale? Y bueno, este es el truquillo que os quería enseñar. Aprovechando, ya que os estoy explicando, os voy a enseñar que cuando las conejas paren y tienen muchos, muchos hijos, les doy en ojo. ¿Vale? El en ojo que compramos para la ensalada, bueno, que compra la gente, yo no suelo comer, pero, pues el en ojo este les encanta y les va súper bien. Y luego también podemos darle, porque en ojo a veces hay temporadas que no hay, podemos darle soja. Ahora, la soja también les va muy bien, yo cojo una cucharada o dos y se la pongo aquí en la, en la antesala del nido, aquí, por ejemplo. Porque si lo pones en el comedero, a lo mejor lo que hace es rebuscarte y tirarte el pienso. Entonces lo que hago es ponérselo, pues aquí a una esquinita, ahora le pondremos y lo veréis. Y ellas, pues se lo comen y les va muy bien para dar más leche y reforzarlas después del parto. Así, una cucharadita de soja y la vamos a poner aquí y ella enseguida va a ir a comérsela, ya veréis, porque les gusta mucho, ¿veis? Este sonido que hace, está dura, pero les gusta mucho. Y esto les va bien porque les hace tener más leche y tienen mucha proteína y les, les va bien ayudar en la recuperación del parto. ¿Vale? A esta otra también le vamos a poner ahora. Y nada, y solo enseñaros cómo se puede hacer esta adopción, digamos. No es cosa de ellas, es cosa mía, pero es para que, para que estén mejor y pueda sacar a sus hijos adelante mejor. No es difícil, la gente siempre tiene miedo, si los tocan, los aborrecen, no, no. Manos limpias, que no huelan ni a colonia ni a cosas raras. Los animales se acostumbran a la misma persona que los cuida y ya que notan tu olor, ellos te conocen. Ya sabéis, como digo siempre, acariciar a las mamás para que no piensen que le vamos a hacer daño a sus hijos o algo y no tengan rechazo. Yo, los pequeños, ya os lo he comentado otras veces, una vez nacen, bueno, cuando pare, tengo que mirarlo enseguida porque si queda alguna placenta dentro, pues eso se pudre, eso es malo. Si hay cuajarones de sangre o algo, sobre todo en verano, se llena todo de hormigas, es terrible. Tienes que sacarlo todo, alguna vez he tenido que sacar todo lo del nido, todos los hijos, toda la paja, todo, y poner toda la cama nueva y volver a acomodar a los hijos. Porque si se te llena de hormigas y no te da cuenta, es terrible, es terrible porque les muerden a ellos también. Como nacen manchados de sangre, aunque la madre los limpia, entonces es importante mirarlos, revisarlos, cada día, yo cada día por la mañana y por la tarde, los miro y los cuento que estén todos bien. Si uno se ha muerto, pues hay que quitarlo, sino también lo mismo, se pudre ahí dentro y no podría ser, ¿vale? Entonces la higiene es importante, si hay suciedad, si a ella se le cae alguna caca dentro también, hay que limpiarlo, hay que estar pendiente. Y bueno, pues nada, entre el hinojo y la soja, pues le vamos ayudando a que tenga más leche y saque sus hijos adelante y a que ella se reponga antes. El hinojo también les gusta mucho y ya digo que ayuda. Hay hinojo silvestre, ¿eh? En la montaña, digamos. Hay que mirar siempre, cogerlo donde no se haya orinado ningún perro ni nada, los bodes de los caminos y eso, que pasan los coches y hay el humo, eso no. Si no, pues mejor comprarlo, ¿vale? Y si no, pues la soja, la soja más o menos ahora la venden en todos los sitios. Y eso, pues nada, cuando paren, sobre todo si tienen muchos hijos, pues un par de cucharadas de estas ahora se las enseño. Yo tengo esta cuchara, que sería como, digamos, de café con leche, pero es bastante honda. Pues una cucharada, un par de cucharadas, depende de los hijos que tenga. Yo me lo pongo así en la mano, se lo vuelco ahí en el nido y ellas, pues se lo comen fantástico, les gusta mucho y les va muy bien. ¿Veis? Le he puesto a ella también ahí la soja y ahora supongo que irá a comérsela. Pues bueno, ya los tenemos repartidos. Aquí en vez de 5 han quedado 8 y aquí en vez de 12 han quedado 9. Está más compensado y será más fácil criarlos. Para ella un gran descanso y ella, pues nada, puede sacarlos adelante perfectamente. Ayuda a su vecina sin saberlo. Pues eso es todo, espero que os sirva, que os pueda sacar de un apuro, porque la verdad es que cuando tienen 12, 14, que a veces pasa, son muchísimos. Y si no tienes con quién repartirlos, pues se pueden morir. Lo más fácil es que se mueran los pequeños y da mucha pena, al menos a mí me da mucha pena. Bueno, entonces, bueno, pues si tienes donde repartirlos, si echas dos conejas a la vez y paren más o menos a la vez, una diferencia de un día, dos a lo sumo y la diferencia de tamaño de los pequeños es bastante bien, son bastante iguales, pues se puede hacer este cambio. Las madres, si lo haces bien y se enteran, y bueno, ya la que tenía tantos, pues es un alivio, porque si no se le muere y los saca hacia adelante, para ellas muchísimo más desgaste y los pequeños suben mucho más delgaditos, entonces es mejor. Si podemos repartir, pues mejor. Y si no, pues mira, yo qué sé, mala suerte. A veces, pues eso, acaban muriendo y eso no se puede evitar. Si podemos, pues mira, así aprendéis cómo se pueden repartir los conejitos. ¿Vale? Pues nada, lo de siempre, muchas gracias por vuestra atención, like y compartid, suscribíos y activad las notificaciones para no perderos nada, y así me ayudáis un montón, desde luego, y muchas gracias por todo. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!